Tengo algún botín... No, pero a lo mejor tengo más dinero porque he tenido que ganar pasta. No llego a 600, pero el despertador es tentador. Aunque opino que tengo mejores habilidades. No, Barney, nadie quiere usarte. Me he equivocado. La cámara estaba enfocada en Sly. No estaba hablando, no. Ha llegado a decir 40 y no sé cuántos cuando estaba pegando por ahí palizas. Pero no me estaba dando ni la más mínima cuenta. Pero cero. Más misiones. ¿Qué tenemos que hacer? De incógnito en el puente. Cerca de la condesa. Cerca de la condesa. Está muy lejos. No de la condesa, pero sí de mí. Así que me canso. Prefiero seguir escuchando. La máquina de pedorretas también llamada binoculares de vez en cuando. De incógnito en las Comic Sans. ¡Vamos para allá! Nunca me verán venir. Como por ejemplo tú, que no me has visto venir. Ah, que no me has visto. Me ha visto venir. Pero no cuenta, porque todavía no estoy en la misión. Pero es que es un poco... Es un poco raro poder alertar a todo el mundo y entrar en la misión y que de repente ya no te esté siguiendo nadie. Ese se ha ganado su sueldo. No más que por eso te voy a matar. Para que no disfrutes del plan de pensiones. Desgraciado. Por listezas. Vale, a lo mejor no tenía que haber alertado a todo el mundo. Quería demostrar eso, que puedes entrar en la misión con todo el mundo en alerta y que da lo mismo. Pero a lo mejor tampoco hacía falta que lo demostrara. Y solamente con decirlo valía. Creo que es esta misión. Sly, esas enormes tuberías bajo el puente alimentan los sistemas de seguridad de la prisión. Tendré que cortar la conexión para liberar a Murray. Eso parece un plan. ¿Qué puedo hacer yo? Como sabes, el puente está muy protegido. Entiendo. Necesitas un poco de protección mientras colocas las bombas. Eso es. Me encantaría ayudarte, pero no hay donde esconderse en el puente. ¡Nos pueden ver! Tienes razón. Para engañar a los guardias, rompe esas estatuas y ocupa su lugar. Poso como una estatua. Los guardias pasan por delante y ¡boom! Les ataco por detrás. ¡Eres un genio! Sabes que eres azul. Sabes que vas de azul y no te camuflas con las estatuas que son marrones. Te descoloras un poco cuando pones la pose, no te voy a mentir. Pero por otro lado sigues moviendo los ojos. Por otro lado sigues siendo azul. Por otro lado no eres un perro. Esto hubiera tenido... ¡Ah! Un momento. Los guardias no pueden detectarte. Ya claro. Pero han detectado a Barney. Tengo que matarles. Antes de que lleguen a él. Por algún motivo esa parte del plan me la había perdido. Y estaba... Seguía haciendo el moñas en plan estatuas. ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira! No puedes verme. Nadie está bailando country encima de... El pilar. A ver... ¿Cómo era esto? ¡Uh! ¡Dinero! ¡No espera Barney! ¡Auch! No me has detectado. No me has detectado nada en absoluto. Algún día me acordaré cómo era lo de matar de una. He acabado. Sígueme hasta la parte superior del puente. Bien. Esto ha sido un éxito con todas las letras. Todo ha salido exactamente igual que el plan... ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Has saltado por aquí? Barney no te he visto. No. Pose tolera no. Tendrá que eliminar a este pobre inocente también. Sí, vamos a reventar el puente también. Tenemos que hacerle una intervención a Barney. Oye, esto de explotar cosas nada más que por explotar... Está bien, pero... Solamente el día de la independencia y cosas de esas. ¿Cómo coño se mataba la gente de una? No me acordaré nunca. Ah, no puedo camuflarme aquí por algún motivo, ¿no sabes? Estoy demasiado cerca. Van a descubrir a Barney descarado, pero siempre puedo llamar la atención... Yo ahora... Pero... Como siempre lo de... Pasar inadvertido no ha funcionado. Nunca funciona. Mientras no le den a Barney, supongo que vale. La bomba está lista. Voy hacia el siguiente punto estratégico. Calla ahí. Aprende a tener comisantes. Uh, estos son más gente. Vienen tres seguidos. Ay jo. Ay jo. Va a destiempo el primero. El primero va a destiempo. Vaya la sincronización del palo. Tenéis que practicar más. Esto no puede ser. Así no podemos grabar vídeo musical ni nada. Primero. Eso es mentira. Los guardias me han detectado en múltiples ocasiones. Lo que no pueden ver es a Barney. Pero si me hubiera encargado con ellos, la misión no hubiera fracasado. De hecho, lo voy a probar ahora. ¿Sabes qué? Al primer guardia. Bueno, pues a quien quiera ser que venga ahora. No sé. ¿Quién le toca? Al trío, no. Le toca... Oye, tú. ¿Me estás viendo o no me estás viendo? Tengo un problema de que me siento ignorado por el objetivo de la misión. Y no me hace ni el más mínimo caso. No cuento para que la misión fracase. Ah, tú no respawnes. ¿Qué te he visto? Esa de aquí, descarados. Por Dios. Maldita sea. ¿Sabes qué? Ataca a tus enemigos. A tus aliados. O lo que sea. Y a ver el trío musical. Me voy a camuflar para empezar. Para atacar, por supuesto, aunque sigo siendo más descarado. O sea, voy de azul. Y amarillo. Y blanco. Y ni siquiera es azul oscuro para camuflarse por la noche. Es un azul así bastante claro. Ahora vais todos a destiempo. Esto cada vez está más desorganizado. Y nada más que por eso os voy a matar a todos. Y tú me vas a ayudar. Atacando a tus amigos. Eso es. Dos contra dos. Ahora es cuando tag team. Buen trabajo, aliado. Ahora un baño para celebrarlo. Momento. Al agua. No seas... Ya sé que no quieres mojarte. Pero no hay nada que hacer. Ya he colocado otra. Retrocedo atravesando el puente. Tum, 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 tum. Aquí no habías puesto bomba ya. No es esto. Infiltración profesional. Recordadme cómo se hacía el ataque por la espalda. De verdad. Uuuh. No, de eso nada. Hay más gente. Tú vas a ser mi nuevo mejor amigo. Buitre asqueroso. Y feísimo. Tú, sé mi amigo. Tengo una versión para ti. Pegarle palizas a murciégalos. Buen trabajo. Buen disparo. Eso es. Sigue. Ahí te he visto. Vamos. Oye, espérate. Que me está... Que me está mea tosada por mí. No vale. Y de repente ya no eres mi amigo. Estúpida rata traidora. Tenía que acordarme de que ya no son mis amigos. Una vez que no hay nadie más a quien matar. Ups. Me ha traicionado. No me la he visto venir. Estaba saludándole. Diciéndole buen trabajo. Pero... Me pegó una puña a la trapera por la espalda. Así que eso es malo. Voy a... Triángulo cuadrado. Creo que le doy triángulo círculo todas, todas, todas las veces. No aprendo. Todas las veces. No sé por qué mi cabeza es triángulo círculo. Como triángulo para tirar para arriba y luego interactuar con ellos. Le he vuelto a dar al círculo. Le he vuelto a dar al círculo. No puedo sacármelo de la cabeza por algún motivo. Porque el círculo es un botón de interactuar. Con el entorno. Por algún motivo pienso que cuando están en el aire son objeto o yo qué sé. No, no, no. No me lo aprenderé nunca. Es ridículo. A ver. Prueba dos. Ahora es cuando. Madre mía. Qué absurdo. Lo fácil que sería todo si lo hiciera. Uy. Oye. No te quedes aquí mirando al tonto bailarín. Que te van a ver. Vale. Ahora es cuando. Vamos a dejar que pasen de mí y les traicionaremos. Les pillaré por la espalda. Aunque Barney no está muy lejos para adelante. Vamos. Pelea. Oye, levántate y ayúdame. De verdad. Esto de acero a las... No, 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 no. Pegado también. Te lo he pasado. Vamos, a por él. Guau, qué puntería. He buscado el más visco de todos para que sea mi amigo. Y ahora al agua. O no al agua. Pero bueno. Ya he colocado otra. Retrocedo atravesando el puente. Sí, todo esto sería más fácil suiciar con el helicóptero, pero bueno. Triángulo cuadrado. Triángulo cuadrado. Triángulo cuadrado. Esta vez paso de que me ayude. Porque luego va a ser difícil matarle. De los dos pequeñines me puedo encargar yo solo. Prácticamente lo hice antes. Triángulo cuadrado. Menos mal. Solo me he tenido que repetir para yo mismo. Eh, tú. ¿Quieres ser mi amigo? No como el último que me busqué. Que resultó ser un traidor asqueroso. Igual que vas a ser tú ahora. Porque ya no tienes más amigos que matar. Caso es que tienen que matar. Ya da igual a qué. Y vienen a por mí. Pero deja de... Venís muy a posta por todos lados. Me cago. Ni cuántas bombas hay que poner. ¿Y por qué? Las vas poniendo por fascículos. Si tienes que poner dos bombas en la parte de la izquierda. Pon las dos a la vez. No te vayas izquierda, derecha, izquierda, derecha. Tienes que recorrer el puente más veces que un... ¿Qué pasa? Se te ha olvidado hacer deporte esta mañana. Y dice, vamos a dar paseos. Ahora por dar paseos. Ah, otro tonto. ¿Con qué estás cogiendo? ¿Con qué estás cogiendo exactamente lo de disparar? Porque este tío dispara con los pies, de alguna forma. Es especial. Perdón. No, espera. Dispárame. Me disparé. ¿Llevan todo el rato eso puesto en los pies? ¿Y no me he dado cuenta? ¿O solamente le ha cargado mal a ese modelo? Barney. Barney, sí tienes que poner cuatro bombas. En la misma parte del puente. O sea, míralas. Una aquí, otra aquí. Y ahora vas a poner otra ahí. ¿No te das cuenta de que estás perdiendo? O sea, estás retrasando la operación tú. Nos lo estás poniendo más complicado nada más que tú. Por tus caprichos. Tiene que ser alguna especie de... Probablemente a lo mejor me estoy metiendo mucho con Barney. Y debe tener alguna especie de síndrome obsesivo compulsivo. Y no puedo evitarlo. Barney, pero eres muy tonto de todas formas. O sea... ¿Ves hablar con un psicólogo o algo? No, lo tiene en los pies. Siempre tienen eso en los pies. Es la primera vez que me doy cuenta. Qué raro se hace. Parecería literalmente que hubiera cargado mal el modelo. Mira, no, se lo tienen como atado además con una cintica. Qué cosas. No me había fijado antes. Detalle. ¿Disparan con los pies? No, disparan con los pies. No me había dado cuenta nunca antes. Pensaba siempre que lo llevaban en la mano. O, bueno, en la mano. En el ala. Que le ponen ahí, yo qué sé, como dedicos. Como los murciégalos o algo. Ni siquiera lo había pensado. No me había fijado. La última carga está instalada. Has tenido que poner tres en cada lado. Podíamos haberlo explotado cinco segundos después, pero si no nos podemos correr contra las explosiones. Que queda siempre más peliculero y más guay. Buen trabajo hay, Barney. Pero lo del síndrome no se ha sido compulsivo de todas formas. Guau. Menos mal que hemos bombardeado esto. Ya no lo podrán usar nunca. Vamos. Y tú fuera. Nadie en absoluto. Inutilizado completamente. Ahora se tropezarán cuando caminen por el puente. Puede que a alguien al que peor lo pases le quede atrancado un pie. Y tengan que ayudarle a sacarlo. ¿Para qué hemos hecho esto? Oh no, ahora los tanques seguirán pudiendo pasar sin problemas. Porque los tanques están diseñados para moverse bien en todo tipo de terrenos. De hecho, literalmente es para lo que sirven. Pero bien, supongo. Creo que mantengo una piedra. Menos mal que lo hemos bombardeado. Querí bañaros vosotros también. No pasa nada. No sé. Agua, casco, porro. Justo no lo voy a tirar. Ahí está. Más fresco ahora, ¿no te parece? No sé para qué hemos hecho esta misión. Pero voy a otra. Que no sé cómo llego para allá. No puedo ponerme aquí encima ahora. Seguro que hay un cable de teléfono o algo que tenía el puente. Con unas tenazas muy grandes. No hubiéramos hecho lo mismo y lo cortamos y punto. Pero bueno, el caso es que hay que explotar cosas. Explotar cosas es bueno. Quién diga lo contrario, miente. Por mucho que esté sacando puntilla. Explotar cosas siempre es bueno. Queríamos ver explotar cosas para... Subir la moral del equipo. Olvidarnos un poco de que el otro está encerrado en la cárcel. Que hemos estado encerrado en la cárcel. Y siempre explotar cosas sube un poco la moral. Porque, ya digo, para otra cosa no ha sido. Quiero hacer otra misión, pero no consigo encontrarlas por algún motivo. Las dos fusionadas están ahí, pero... Dejaré que sigan estando fusionadas en una todo el tiempo. Cerca de la condesa sea dentro de la cárcel, probablemente. Ese es el problema. Vamos para allá. No por aquí. Pero tal vez por aquí. ¿Y tú? Fuera. Joder con las estatuas. ¿No tienen...? Me encanta que la descripción de trabajo de esa gente, hacer de estatua. Literalmente a las 24 horas del día, por si da la casualidad de que alguien pasa cerca. Quédate ahí, inmóvil todo el tiempo. De hecho, te vamos a... Hundir en cemento. Para que sea más realista todo esto. Y... No explique... No preguntes cómo vas a respirar. Pero... Te vas a quedar ahí, haciendo de estatua. Para siempre, probablemente. De hecho, es lo más probable. Porque no puedes respirar. Pero oye. Porque si ponemos agujeros para las narices, no sería realista. Y se vería, se notaría. Así que... Básicamente, tu sentencia de muerte. ¿Puedo? No puedo moverme. Molaría poder llevar uno. Y ya está. Pero no. Sí que lo llevo en los pies, sí. Qué curioso todo el asunto de que yo vi las cosas estas en los pies. Eh... No sé orientarme como siempre... Joder, la ametralladora. ¡Ajá! Aquí está. Ya no encontraba el acceso. Vamos a coger esta botella. Que así no la tendré que coger yo luego. 10 de 30. Maravilloso. Las fáciles. No sé de dónde lleva esto, pero... Va... Ah, he vuelto. Y ahí está la misión. O a lo mejor es una de las dos misiones fusionadas. Oh, era una de las misiones fusionadas. Como el rayo y robo de códigos. Nunca lo hubiera adivinado. Sin embargo, me gustan que estén fusionadas de lejos. Vamos a ir a por la otra. Cerca de la condesa. Y te digo más, que le den por culo a la condesa. Quiero robar eso, que antes me estaba mirando con ojos golosos. Y tú, colleja aérea. Ahora podré disfrazarme de... Enigma o como quiera. ¿Cómo se llamaba el malo de Spiderman? ¿Alguien se acuerda? Él estaba en los dibujos, supongo que los cómics también. Ahora, creo que no ha salido en ninguna película. Porque literalmente era un tío con... Una pecera en la cabeza. Que hacía ilusiones. Porque... Digo enigma, pero ¿no se llamaba enigma el malo de Batman? ¿O cómo se llamaba el malo de Batman? ¡Misterio, joder! ¡Ah, no! Mi pecera de misterio. Maldita sea. Que solo vendes en Ebay y te forras la pecera en la cabeza con un diamante incrustado sin motivo. Mira, he vuelto a casa. He vuelto para cenar. ¿Qué hay de cenar? ¿Qué hay de rancho? En la cárcel. Nada bueno. Porque es comida de prisión. Pero vamos. De hecho, ¿cómo vuelvo? Podré llegar hasta ahí. No, pero casi. Joder, con las cámaras de las narices. Los focos. Me llevan por el camino de la amargura. A dar toda la vuelta, porque no se llegará a las misiones. Por ahí, no. Sin embargo... No se llegará a la botella. Sé que por las vías del tren había un acceso. Iré a las vías del tren. Va a ser lo más fácil. Pero... Todo por querer robar la... La pecera de la cabeza de misterio. Pero es que tengo que hacerlo. Es una pecera para ponerse en la cabeza. Todo ventajas. Vamos a buscar la forma... No. Esto no era parte de encontrar los códigos o no sé qué. Hay que hacerlos en cierto orden también. Qué ganas de complicarlo por complicarlo. No sé. No me parece... Lo más mejor del mundo. Pero oye... Aquí está. Vamos a la cárcel de nuevo. Y la misión que salga más cerca. Si es espiar a la condesa bien. Si no, pues nada. O espiar o... Robarle llaves. Con lo fácil que ha sido liberar a Sly, que se supone que estaba en el sitio más seguro de la cárcel. El área de aislamiento. Pero también por otra parte robar... Un farolillo. Lo que no sé y me preocupa es cómo voy a llegar a esa botella de ahí abajo. Más que otra cosa. Pero bueno. Esto... Ven con papi. Y ahora lo más importante. Cómo consigo esa botella. Que parece que está en un sitio un poco complicado. No creo... Es que el segundo salto de Sly es una mierda. Si no... Uf, sí que llega. Haría esto. Pero no... No estaba seguro de que fuera a llegar. Así de malo es el segundo salto de Sly. No.